Así es, aquí en la pedrera de la Capo, donde está el Extra. Ay, no te veo. No te veo, no te veo. No, estoy en el Extra, no en el Extra. Acá más atrás. Ajá, aquí hay una patrulla, no sé si ve al fondo. Una patrulla. Gracias. Ya viene la reportera de TV Azteca, aguántame tantito, ahorita nos vamos. Ponlo a cargar, no seas malito. ¿Qué otro madrazo le metieron? ¿Le metieron otro madrazo a Latito? ¡A la puta! Ese no lo había visto, cabrón. ¡No mames! Vamos a sonreír. ¡No mames! ¡No, no! ¡No mames! ¡No mames!